Claudio, sentate, por favor, por favor, sentate, gracias. Portate bien, Sigüenza, portate bien. ¿Cómo andan, Lina? ¿Todo bien? Bien. Bueno, gracias, como siempre, gracias a todos por venir. Ya pusimos el agua para los fideos para que pueda amorzar Sigüenza. Gracias por venir acá y a esta conferencia de prensa del clásico del sur entre Lanús y Bánfilo. Hoy tenemos a Lionel Liplácido y a Claudio Bravo, con lo cual damos comienzo ya a esta nueva conferencia de Superliga. Hola. Me joden con los fideos, pero me encajan a mí el micrófono para que les pregunte primero. Bueno, la pregunta es para los dos. Me parece que llegan de maneras diferentes. Un Lanús que llega puntero, un Lanús que llega en la lucha, tratando de escaparle abajo. ¿Les parece que influye el estado anímico o cómo están los dos equipos? ¿O este es un partido aparte, como suelen decirse, de los clásicos? Sí, el que quiera primero. Bueno, buenas tardes. Y, bueno, creo que clásicos son clásicos. Y, bueno, creo que es un partido aparte. Por ahí sí, creo que estamos pasando por ahí un mal momento. Pero creo que, bueno, los clásicos se juegan. Y, bueno, nosotros vamos a tratar de salir a buscar los tres puntos y ganar. Sí, es como decís vos, los clásicos, y como dice él, son aparte. Son partidos distintos. Y nosotros venimos, la verdad, venimos muy levantados. Venimos... ...encontrando cosas que nos tenían en una zona difícil, que hoy pudimos salir. Banfield hoy en día capaz se encuentra en la situación que nosotros estábamos antes. Pero yo creo que es un partido aparte. Es un partido lindo. Y más allá de cómo viene cada uno, creo que van a ser sensaciones distintas, más que nada porque es un... ...todo para perder. Y Banfield tiene todo para ganar. O sea, son locales, punteros. Imagínate, si les llega a ganar Banfield, tienen todo para perder. Sí, sí. Yo creo que también Banfield viene... ...viene un poco más relajado por toda la situación. Nosotros capaz venimos punteros, venimos bien. Es nuestra casa. Así que es como decís vos. Yo creo que Banfield tiene más que ganar que nosotros. Pero bueno, es un partido. Y seguramente yo creo que va a ser muy lindo y que la NU lo va a poder ganar. Tanto para Leonel como para Claudio le quiero preguntar ¿qué tienen que cuidarse del otro equipo? ¿Qué es lo que creen que puede estar la clave del partido? ¿Dónde creen que puede estar la clave? Y Banfield es un rival muy duro que no tiene una clave que venimos viendo pero son jugadores, tiene jugadores de jerarquía, jugadores... Tiene una mezcla linda de jugadores jóvenes y de mucha jerarquía que hace que eso se una entre todo y sea difícil. Pero yo creo que la base más que nada es más pensar en nosotros y seguir como estamos que fijarse en lo que va a hacer Banfield. Leo, acá Lucas Tuno para Kraken Sur. Esperá, esperá que le responda Claudio. Bueno, yo creo que por ahí más que nada en las contras. Tienen jugadores que hacen bastante bien. Pero bueno, creo que también nosotros estaremos pensando en nuestro juego. Y bueno, más que nada eso sería la contra. Y bueno, tratar de estar siempre bien para... Ahora sí, Lucas Tuno para Kraken Sur, para Leo Di Plácido. ¿Qué partido imaginás? Y si les sorprende el gran presente que está teniendo Lanús que estaba peleando el descenso y ahora está puntero y jugando muy bien y siendo uno de los mejores del torneo. Sorprender, capaz, nos sorprende un poco estar puntero hoy en día. Venimos haciendo las cosas bien, venimos trabajando bien. Veníamos haciendo las cosas partido a partido y creo que esa fue la clave. No desesperarnos por lo que viene, pensar día a día, intentar más que nada sumar puntos para el descenso y una cosa nos llevó a la otra, hoy estar puntero. Y sí, más que nada sabíamos que podía pasar, tenemos un buen equipo, vinieron jugadores. Yo creo que todo se acopló para que hoy en día el equipo está así. Se dieron muchas cosas, vinieron jugadores que son importantes. Hicimos yo con Ausqui, hoy en día jugando por la banda derecha me siento muy cómodo, Rossi está pasando un buen momento, Muñoz se está entendiendo bien con Valenti. Son cosas que se dieron para que hoy en día estemos como estamos y yo creo que si seguimos así es un equipo que no tiene techo. Buenas tardes, acá Sebastián Koch para Teis Sport. Preguntarte primero a vos, Leo, qué cambió para pasar de ese equipo que sobre todo lo vimos muy mal en cancha de arriba recibiendo una goleada y hoy además de estar puntero juega muy bien al fútbol. Sí, es como decir, después de River hubo un cambio grande. Por suerte lo pudimos hacer a tiempo, después de ese partido tuvimos una charla muy buena entre todos con el cuerpo técnico y después tuvimos una charla entre nosotros los jugadores y nos planteamos cosas, vimos cosas que estábamos haciendo mal que la verdad hoy en día el fútbol argentino no te da tiempo para nada. Si te relajás, la verdad, perdés muchos puntos y sí, después de River es un cambio grande, estamos jugando bien, es como te dije antes también, el técnico encontró las piezas justas, tenemos también al Pepe que está pasando un buen momento, cada vez que se pone la remera a Lanú hace gole y nos ayuda mucho más que nada como laucha afuera de la cancha y yo creo que fue un conjunto de cosas que hizo que todo se dé y Luis también ayudó mucho más que nada en el momento que le tocó poner a un chico, lo puso, no le tembló el pulso y por suerte pudieron responder. Por el lado de Banfield, bueno, ha llegado Falcioni, conoce como nadie al club, preguntarte qué les ha aportado y por qué no terminan o no pueden hacerlo de despegar de esa zona de abajo pese a que tienen muy buenos futbolistas y un gran plantel. Bueno, creo que la llegada de Julio fue un poco anímico y bueno, creo que por ahí los resultados no se están dando, creo que bueno, por ahí tuvimos partidos muy buenos que no pudimos terminarlo bien pero bueno, creo que ya de esta vamos a salir y bueno, vamos a salir todo adelante. Ustedes saben que el Banco Comafi es auspiciante de la Superliga y siempre mandan a dos personas que quieren hacerle preguntas, uno de cada equipo. ¿Estás mirando mal? Te miro bien, te miro bien. ¿De qué cuadro sos vos? De la luz hoy. ¿Le quería hacer pregunta? Me miró mal, me asusté, a ver qué pregunta. No, tranquilo, sos mucho más grande que yo. Leónel, ¿cómo estás? Te quería preguntar si como hincha, no lo sé, pero me imagino que adentro de los planteles arrancar el torneo mirando a la tabla de abajo, pero estar arriba, ¿algo cambiará? Quería saber si hubo un punto de quiebre para ustedes a nivel anímico o algo que pasó futbolístico que les dio como una sensación de, bueno, estamos para otra cosa. Sí, hoy en día nos vemos en un lugar que capaz no lo pensábamos al principio, pero pensando en, como decís vos, en que estábamos la tabla de abajo mirándola, empezamos a decir que partido a partido podemos sacarlo y una cosa fue llegando a la otra y yo creo que todavía no estamos pensando en seguir puntero, en ganar la liga. Queremos seguir sumando, sabemos que si zafamos de este semestre, el año que viene la luz se posiciona muy bien en el promedio, así que vamos a intentar seguir sumando día a día, partido a partido, hoy nos toca Banfield, que yo creo que es un partido de 20 puntos, así que vamos a intentar ganar este partido y ir viendo cómo se va dando, pero creo que estamos para, más que nada, terminar peleando bien arriba. Almada, ¿puedo preguntarle sobre lo que dijo él antes de que pregunte el de Banfield? Por supuesto. No, vos dijiste, me da permiso, vos dijiste que es un partido de 20 puntos, ¿es porque es el clásico o haciendo referencia que están mirando la forma de tener más puntos para el año que viene estar desahogados? Porque Banfield también está peleando por eso, ¿no? Sí, por eso, como de 20 puntos, porque la gente quiere ganar, nosotros queremos ganar, es un clásico, estamos los dos también pensando en la tabla de abajo, nos podemos alejar un poco más también, así que yo creo que sí, es un partido de muchísimos puntos, más que nada que ponés en primer lugar, que es un clásico. Gracias, Leo. Claudio, te toca a vos ahora, lo lamento. Hola, Claudio. ¿Sos del barrio? ¿Eh? ¿Del barrio de Banfield sos vos? Sí, cuatro cuadras de la cancha. ¿Cuatro cuadras? ¿Vas a ver los entrenamientos, sí, cuando entrenan ellos en la cancha o no? Trabajé en el club. ¿Trabajaste en el club? Trabajaste en el club de educación física. Sos profesor. Te preguntan. Dale. Claudio, ¿cómo estás? Tengo una consulta, bueno, sí, una pregunta obvio. Piendo la... ...con más presión de los dos equipos. Y por otra parte, viendo la levantada que tuvimos el fin de semana, con dos goles abajo, si pensás que te puede ser el punto de inflexión para ya despegar del todo. No, creo que en los dos llegamos con... Eh... Disculpa. Bueno, creo que llegamos con obligación en los dos, creo. Más que nada por, bueno, nosotros sumar también y más que nada por el clásico, que bueno, se va a jugar y bueno, creo que nosotros, como te dije, vamos a ir a buscarlo y, bueno, tratar de traer los tres puntos a casa. Es mejor jugar de visitante. Almada, ¿puedo, no? Preguntarle. ¿Es mejor jugar en este caso, cuando tenés la presión de que tenés que conseguir puntos, jugar de visitante en este caso, o igual preferías jugar de local con todo el público a favor? Y creo que hoy en día estamos mucho más por ahí firmes de visitante. Y bueno, es lindo tener la gente en contra para, bueno, este partido. Te motiva un poco más. Te motiva más eso. A mí me motiva más. Te cancherea, le piste. Eh, no, picanteo. Te picanteo, te picanteo. Seguimos. Leo, decías que estás pensando partido a partido, pero en el fútbol es... ¿Cómo se motiva más con el presidente que tiene Lanús? ¿Cómo se motiva más con el presidente que tiene Lanús? No es cierto, pero pensar así es muy más allá. Lanús empezó con una obligación de sumar puntos, de estar complicado. Estaba por abajo de mucho. No es lo que estamos. Luis nos mentaliza en día a día. Hoy nos toca Banfield. El jueves nos toca la final de Copa Argentina, que también lo tenemos como un objetivo muy cercano. Así que pensar en el que hoy en día es lo que no está. Claudio, ofreces ante el compañero Ursi y Abia Díaz, que querían ganar el partido, pero con Racing un empate de Servía. ¿Y un empate de Servía? Y como estamos, creo que sí, pero bueno, nosotros vamos a tratar de salir y ganar. Más que nada por, bueno, el clásico que creo que como nosotros y la gente y todos los que están atrás de nosotros, van a querer ganar este partido, así que vamos a tratar de dejar todo para traerles los tres puntos. Hola, Lionel. Bueno, acá Miguel para Radio Ciudad. Quería preguntarte qué tan importante es jugar el clásico de local y qué tan importante también es ponerlo al pez, el goleador. Mi primer clásico en cancha de la Nube jugué el clásico anterior que empatamos 0 a 0 en cancha de Banfield. Y la verdad se siente, se siente la gente de la Nube. Es una ciudad la verdad que sigue mucho al club. Varias veces lo he dicho, la Nube es como una fava. Y creo que para mí en lo personal, jugar en cancha de la Nube un clásico va a ser algo muy lindo. La gente está muy motivada por el presente que estamos pasando, así que lo voy a intentar disfrutar al máximo. Buenas tardes, Tomás Ordóñez para Banfield Positivo. Mi pregunta es para Claudio. ¿Qué tan importante es para vos y tus compañeros más jóvenes tener jugadores como Dato, Lodamonte, que tienen mucha experiencia? Es más, ¿se les hace más aliviado el partido? La verdad que sí, tenerlos a ellos por ahí más que nada para, como siempre, desde que llegaron hasta hoy en día, lo están apoyando, lo están siempre tirando para adelante. Y la verdad que es un gusto, digamos, jugar también al lado de Jesús, bueno, mismo Renato. Creo que, bueno, siempre sentimos el apoyo de ellos y, bueno, y la confianza que le dan también. Buenas tardes. La primera para Reoner. ¿Qué aspectos positivos pueden remarcar este equipo, 12 partidos sin perrer? ¿Cómo, cómo? No te escuché. ¿Qué aspectos positivos remarcás del equipo, de la nube, de este grupo, en estos 12 partidos sin perrer? Bien, bien, porque yo creo que hemos encontrado también jugadores que nos reemplacen y lo hagan bien. El otro día no me tocó jugar a mí, le tocó jugar a Becacis y lo hizo bien. Yo creo que después del partido de River la mentalidad cambió y fue muy positivo. Y eso se siente. Lo que mejor tenemos hoy en día, el carácter, yo creo que somos un equipo que que intenta ser protagonista en todos lados, siempre jugando con pelota, siendo muy intenso. Y es algo que nos caracteriza mucho la intensidad. Y también tener a jugadores como el Aucha Costa, y antes me había preguntado qué era tener a Pepe como compañero. Y la verdad es un jugador que le mete mucha jerarquía al plantel, porque te ayuda tanto dentro como fuera de la cancha. Es una persona que te dice que entrenés, que no aflojés, y eso también ayudó mucho a los pibes que le tocó debutar. Y fue algo que impulsó a todo el plantel y eso se ve reflejado. Y la segunda para Claudio Bravo. Sensaciones de jugar este clásico. ¿Qué le dice Julio? ¿Qué le dicen los jugadores importantes? ¿Qué le dicen los jugadores importantes, experimentados como Jesús Lato, Israel Lamonte, el alquero Esteban Conde? No, que estemos tranquilos, que siempre el apoyo de ellos va a estar. Y bueno, que juguemos como tenemos que jugar y bueno, que ellos siempre lo van a estar ahí apoyando y bueno, alentando. Hacemos las últimas dos preguntas. Abro y cierro. Leonel, ¿cómo está el laucha? ¿Llega? Bien, creería que sí, hasta ahora aprobado. No la tirés a la tribuna. No, 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 no vamos a poner la cara. No pongas el cassette, está entrenando con ustedes. Sí, sí, empezó a entrenar mal, el otro día también hizo varios piques, respondió muy bien. Hoy hicimos un ratito de fútbol, los que no jugaron el finde no paró nada, pero yo creería que llega y por esa quinta amarilla de Aosky yo creo que podría estar por ahí. Diplácido confirma. Acosta. No, probó, probó, probó. Tenemos la palabra oficial de la ruta. No, 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 no. Probó, probó al Pepo, probó a él. Ahora voy a empezar a dibujarla. Y Claudio, si uno hace un análisis rápido de Banfield por partidos, ve que se defiende bien y que le estaba faltando gol. El otro día que volvió Dátolo después de la lesión, me parece que recuperaron algo de eso. ¿Ustedes también ven ese panorama, digamos, o lo vemos nosotros desde afuera y adentro de la cancha es distinto? No, creo que sí, que por ahí encontramos más juego también. Maneja bastante bien el tiempo del juego y bueno, el otro día le tocó justo meter esos dos goles que bueno, la verdad que lo hace bien, digamos, a él y también al grupo. Bueno, les agradecemos muchísimo la presencia de ustedes. Como siempre tenemos atrás lo que es el reflejo de Banfield y Lanús, en este caso en el torneo, los datos Superliga Innova, es un programa que se pasamos a los clubes y en este caso también el periodismo con las cuentas y las redes sociales de la Superliga, donde están los datos colectivos y también en este caso, abajo del epígrafe, la foto tanto de Lionel como de Claudio, datos personales individuales de ellos en cuanto al rendimiento. Así que si quieren los pueden ver acá o si no en la cuenta de Superliga Innova. Y por el otro lado también queremos convocarlos, ya aprovecho que están tanto Lionel como Claudio, porque el próximo jueves acá en este salón vamos a presentar el trofeo de campeones, que es el partido entre el ganador de la Superliga y el ganador de la Copa de la Superliga. En este caso son Racing y Tigre. El partido se va a jugar el 14 de diciembre, sábado 14 de diciembre a 19.10 horas en Mar del Plata, va a ser el último partido de la temporada y lo vamos a presentar en una conferencia acá el próximo jueves, 14 de noviembre, justo un mes antes a las 12.30. Así que si están por acá, vengan y la van a pasar bien. Les agradecemos muchísimo a todos que se hayan corrido por acá, los invitamos junto con Sigüenza que pasen a un catering de cacerísimo, lo pagó él. Y por último nada más queremos que en la buena onda que los caracterizados ustedes dos que se den un abrazo, la mano, que se saluden porque es el espíritu que quiere la Superliga. Estos son rivales no enemigos. Sí, también quería de paso aprovechar para decirle un feliz día a todos los periodistas. Va, muy bien, muy bien. Que hay muchos que luchan, lo hacen con muy pocos recursos y lo hacen con mucho cariño y se les nota y bueno, quería decirle un feliz día para todos. Muy bien. ¿Eh? No, muy bien. Si pueden ser, muchas gracias por la onda. Sí, bueno, vamos a cruzar y estamos... Te picanteó, vos no te olvides que te picanteó él, ¿eh? Y realmente tiene razón ellos dos. Felicidades para todos en el Día del Periodista Deportivo. Gracias, Leonel, gracias, Claudio, que sea un clásico lindo. Gracias. 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 Gracias.